Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, bueno, como les caiga. Eysen, las bases biológicas de la personalidad. Este señor es un maestro, un capo, la verdad que es un gusto hacerle un video. Un video a este señor, no podía dejar de hacérselo, para nuestra materia de psicología y la personalidad. Bien, Hans-Jürgen Eysen, que nace en Berlín, o sea, alemán, en 1916, y muere en Londres en 1927, en Inglaterra, donde prácticamente hizo toda su obra, todo su trabajo. Y seguramente habrá viajado por lo menos por toda Europa, ¿sí? Porque una eminencia dentro de la psicología en general y la psicología de la personalidad. Chuchu es mi ídolo. Bien, durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó como psicólogo en el Mill Hill Emergency Hospital de Londres, encargándose del tratamiento psiquiátrico del personal militar. Él tuvo que huir de Alemania, porque para trabajar allá tenía que hacerse del partido nazi. En todos los países se exigen eso, parece, ¿no? No solamente poli, no de ser del partido. A eso me refiero, no a ser nazi. Y autor del Eysen Personality Inventory, que intenta medir tres dimensiones en el ser humano, extroversión versus introversión, neuroticismo versus control, y psicoticismo versus normalidad. Que para él representan la estructura de la personalidad en el más alto nivel de generalización. O sea, podemos sacar muchos rasgos, pero para él hay estos tres que son básicos y fundamentales. Y si bien hoy día se puede discutir su obra y su trabajo, inició prácticamente el modelo de investigación biológico de la personalidad. Conductista, sí, inspirado en las teorías de Iván Pavlov y de John B. Watson, partidario de la eugenesia, entiéndase, de que las personas que tienen algún tipo de enfermedad que se transmite por herencia, esas personas, precisamente, no deberían tener descendencia. Esa era su posición. Porque a veces se lo confunde con una suerte de racismo la eugenesia. Bien, en su modelo. Bueno, este señor tuvo aproximaciones hipocráticas y galénicas hasta los modernos planteos europeos del siglo XX. Trabajó en el Bobsleigh Hospital, ahí está la foto. Muchos teóricos influyeron en él. Se leía todo. Galton, un antecesor de la psicometría. Karl Pearson, estadista. Y Spiderman y Turston, quienes lo llevan por el camino del análisis factorial. ¿Sí? Influyeron en él. De los planteos filosóficos, él recogió el aporte de la tradición hipocrática galénica de los cuatro temperamentos. ¿Se acuerdan? O sea, melancólico, colérico, flemático, sanguíneo. Y de los planteos filosóficos, Einstein recogió el aporte, lo repetí, porque estaba tan bueno, que lo repetí, ¿no? En lugar de poner otra cosa. Y que, claro, eran esos los cuatro temperamentos. ¿No? Y que él los toma y que los coloca como dimensiones de las dimensiones que surgen del entrecruzamiento de los ejes extraversión y neurótipo. Bien. Acá está un cuadrito que explica más o menos esos conceptos de sanguíneo, melancólico, colérico y flemático. ¿Sí? También fue influenciado por la tipología presentada por otros médicos y filósofos como Kahn, Enribot, Pavlov Wund, ¿sí? Kreppelin. Y también de la psicología experimental, la obra de Wund, su teoría del temperamento. Hall, su teoría del aprendizaje. Pavlov y Deplop, estudios del temperamento en animales y humanos. ¿Sí? Tuvieron mucha reproducción en sus planteos sobre personalidad y funcionamiento del sistema nervioso central. ¿No? Y las bases biológicas de las dimensiones. También los trabajos de Kretschmer. ¿Se acuerdan de Kretschmer y Sheldon? Kretschmer, ¿no? El pícnico, el atlético y el asténico. ¿Sí? Que, claro, según Kretschmer, por ejemplo, a ver, repasemos, la personalidad tenía que ver con la morfología externa del cuerpo. ¿No? El gordito o el pícnico era el extrovertido. ¿Sí? El delgado y alto era el asténico o el flemático, la persona seria introvertida. Y el atlético que tenía algo de los dos. ¿Sí? Era un enfoque tipológico, en base a la estructura core. Pero para Einstein, la personalidad es lo siguiente. Una organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona, fíjense, físico, que determina su adaptación única al ambiente. El carácter denota el sistema más o menos estable y duradero de la conducta conativa, o sea, voluntad, de una persona. El temperamento de la conducta afectiva, emoción. El intelecto de la conducta cognitiva, inteligencia. Y el físico de la configuración corporal y la dotación neuroendocrina. O sea, que hay cuatro elementos para él que hacen a la personalidad. La voluntad, la emoción, lo cognitivo o inteligencia, y la configuración corporal que tiene que ver con la dotación neuroendocrina. Entonces, para Einstein también es partidario de los rasgos, considerando los rasgos como factores predisposicionales, que determinan nuestra conducta regular persistentemente en muchos tipos de situaciones diferentes. ¿Sí? O sea, contrario a Michel, que años después va a decir que nosotros nos comportamos de acuerdo a la situación. Somos esclavos de la situación. Pero no. Eisen, y creo que muchos estamos más de acuerdo con él, aunque no hay que despreciar a Michel tampoco, es que un rasgo es persistente en diferentes tipos de situaciones. Entonces, su teoría es una teoría centrada en el rasgo y es una teoría dimensional. Entonces, la dimensionalidad implica dos aspectos básicos. Que existe un limitado número de dimensiones básicas de personalidad y ve que tales dimensiones se distribuyen de manera normal, formando un continuo en el que se puede ubicar a cualquier ser humano. Bien, según Einstein, las dimensiones básicas son las siguientes. Extroversión, sujeto sociable, vivaz, activo, asertivo, que les gustan las sensaciones socializadas, espontáneo, aventurero, cuando puntúa alto, se puntúa bajo extroversión, es el individuo que más bien no es que odie la sociedad, sino que le gusta estar más consigo mismo, ¿no? El introvertido. Neuroticismo, cuando es alto, es ansioso, deprimido, tenso, irracional, tímido, triste, emotivo. ¿Sí? Ese es el neuroticismo. O sea, la persona con emocionalidad inestable, cuando puntúa alto. Ese punto de abajo es una persona más bien controlada, o autocontrolada. Y el psicoticismo, cuando es alto, individuo agresivo, hostil, frío, geocéntrico, impersonal, sobre todo impulsivo, antisocial, creativo, un poco empático, rígido. Bien, se dice que el modelo de personalidad de Eysen es jerárquico. O sea, tiene estas jerarquías, ¿no? Primero las dimensiones, que son tres, los rasgos, las respuestas habituales a la persona, y sus respuestas específicas. En las variables de personalidad, según Eysen, tiene una clara determinación genética, que incluye estructuras fisiológicas y hormonales completas, que él a lo largo de su investigación, de su carrera, ¿no? En las cuatro etapas de su trabajo, fue investigando e incorporando diferentes estructuras biológicas para explicar su modelo. ¿Sí? Por ejemplo, el neuroticismo, que se lo codifica con N, está en relación a la actividad del cerebro, el sistema límbico, compuesto por estructuras como el septum medial, hipocampo, amígdala, el cíngulo e hipotálamo. La extraversión tiene que ver con el SARA, que es el sistema activador reticular ascendente, que cuando la actividad es baja del SARA, el sujeto es extravertido, y cuando la actividad es alta del SARA, el sujeto es introvertido. Bueno, la forma de explicar esto es que el SARA, ¿no?, que tiene que ver con la activación del individuo, cuando esto es baja, entonces el extrovertido tiene que buscar, o el individuo tiene que buscar estimulación exterior, si no, se duerme. Sí. Entonces está ahí, por eso, propensión a ser más sociable, a meterse con otras personas, a buscar estimulación. Y el introvertido, no, como está cargado de energía, podemos decir, no necesita estimulación externa. Bueno, esa es una explicación que da Einstein, que se ha comprobado en algunos experimentos y que en otros no, valga aclarar. Y el psicoticismo, codificado con P, que tiene relación con la dopamina, sí, también con serotonina, y que se explica que dopamina y serotonina alta dan una P alta y una P baja, dopamina y serotonina baja, alta. Acá hay, no, a ver. Cuando es alta, es alta. Y cuando es baja, dopamina y serotonina baja. Me equivoqué, señores. Ahí lo pasamos raro. Los diferentes periodos en la obra de Eisen, el problema de la impulsividad. Entonces, tiene cuatro épocas. En el primero propuso su modelo. ¿Sí? Su modelo, o sea, de neuroticismo, extroversión, psicoticismo. En el segundo presentó una teoría fisiológica, para explicar estas dimensiones. En el tercero, otra nueva teoría fisiológica. Y en el cuarto, redefine P, o sea, psicoticismo. Bien, veamos, a ver, veámoslo rápidamente. Primer periodo, 1947, que empezaría con el libro, que se llama Dimensiones de la Personalidad, ¿no? Dimensions of Personality. Taxonomía parsimoniosa de la personalidad, o sea, describe minuciosamente neuroticismo y extroversión. Y sostiene que no existe un continuo entre normalidad, neurosis y psicosis, ¿no? Como que dándole palo al psicoanálisis, me parece. Sino que se necesitan dos dimensiones para representar adecuadamente estos tres grupos. Estas dimensiones eran N y P. Bien, segundo periodo tiene que ver con el año 1952, con el libro, El estudio científico de la personalidad, ¿no? The Scientific Study of Personality. Además de profundizar en las dimensiones N y E, en esta obra comienza a esbozar su tercera dimensión, que es psicoticismo. Ah, recién aquí, en el segundo periodo, ya empieza a esbozar psicoticismo. Propuso el nivel jerárgico, que explicamos anteriormente. Y llega a esto por análisis factorial y análisis criterial, para apoyar su teoría de las tres dimensiones. Y puso en marcha, en modo completo, lo que sería el programa de investigación del cual nunca se alejó, ¿no? O sea, de buscar las bases biológicas. Su tercer periodo, como ya tiene que ver con la generación de su modelo, es en 1967, o sea, 15 años después del anterior, que el libro base, podemos decir, es las bases biológicas de la personalidad, ¿no? The Biological Basis of Personality. Eyssen pudo explicar muchos resultados con su nueva teoría, la teoría de la reactivación, la cual especifica procesos fisiológicos reales con el SARA. Entonces, para Eyssen, la estimulación de algunas partes del sistema activador reticular ascendente, provocaba una forma de activación general cortical. Así afirma que los introvertidos poseen mayores niveles de reactivación, lo que les explicaba más antes, que los extrovertidos. Una enorme cantidad de predicciones y contrastaciones las mismas se hicieron a partir de esta época, dando sustento a esta teoría, ¿no? Como les decía, bueno, investigaciones que respaldan todo esto, y otras que no, como les digo, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo habrán hecho esas investigaciones? Y después, en 1976, tenemos el libro Psicoticismo como una dimensión de personalidad, ¿no? Su cuarto periódico, periódico, perdón, su cuarto periodo, su cuarto periodo. No, no voy a hacer este video de nuevo. Sí, con lo... No tengo tanto tiempo libre. Sí, así que, disculpen. Es cuarto periodo, generación del modelo, donde redefine psicoticismo. ¿Sí? Hay redefiniciones, redefiniciones mejoras, tanto en lo teórico como en lo instrumental, nuevos mecanismos neurofisiológicos, sobre todo para describir, explicar y medir P. Los sustratos y mecanismos biológicos, a pesar de algunos cambios, las ideas generales iniciales se mantienen, ¿no? Del ZARA. Y N, por si acaso el neuroticismo, lo relaciona siempre con el sistema límbico, ¿no? El sistema emocional. Trató de explicar P por una combinación de factores, en lo que está la serotonina, pero también la dopamina, la enzima MAO, que ya hablamos, o vamos a hablar con Marvin Zuckerman, y la testosterona, entre otros. Sacó varios inventarios de personalidad, producto de 40 años de investigación. Tenemos que llegar a la versión final, que es el Async Personality Questionnaire Reviset, Reviset, perdón, Reviset, o el EPQ-R 1985. Pero para llegar a eso, arrancó desde el año 1952, ¿no? Con el Mosley Personality Inventory, el MPI, y luego el EPI, que lo pueden bajar en Google, está en todas partes, ¿sí? El Async Personality Inventory, y después el otro, el EPQ, donde incorpora P. Pero que por ahí no le fue muy bien. Conclusiones, para este señor. Eysen sentó las bases para el estudio científico y la personalidad. ¿Sí? Hasta ese momento, teníamos a ver Jung, o Chang, como quisieran decirlo, ¿sí? Que hablaba de una tipología, de extrovertido, introvertido, etcétera. O Kretschmer, que también era una tipología, pero él lo lleva a un plano mucho más científico, porque lo lleva a lo biológico, a lo neurocientífico, ¿sí? Y su modelo ha sido ampliamente aceptado, y que muchos estudios, o cientos de estudios, utilizan el EPQ, encontrando las tres dimensiones principales. En lo explicativo, sembró la semilla Eysen para el estudio de los correlatos biológicos con las dimensiones de la personalidad, y actualmente está considerando propuestas más complejas, por ejemplo, la de Gray, Schuckerman o Cloninger, que las presentadas por Eysen. De hecho, Eysen confiaba en que la contrastación de sus propuestas se llevaría a cabo luego de una mejora metodológica de los avances en neurociencias, especialmente la genética, porque la ciencia es así, la ciencia es así. Siempre es algo que va progresando, mejorando, y descartando, dejando en el camino algunas teorías, pero que en su momento sirvieron de inspiración o de flecha señalizadora para saber hacia dónde debemos ir en nuestro trabajo de investigación y de producir conocimiento. Bien, con estas hermosas palabras concluimos y vamos a las preguntas, ¿sí? Ya las tienen y las mandan a ese correo. Muchas gracias. 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 Gracias.